Próximamente en la isla presidencial Ellos tendrán que hacer lo que sea para sobrevivir ¡Miren un cabalín! Sin perder la cabeza ¡Wilson! ¡Saldremos de esta comida! ¡Dale, Borbón! ¡Termino de sacar! ¡Saldremos de esta comida! ¡Saldremos de esta comida! Un sedal balance combina la acción del fondling que libera de grasitud con la queratina que restaura y humecta preparando las puntas florecidas dándole equilibrio, brillo y sedosidad Sedal Balance saca lo mejor de ti ¡A bailar, a bailar con los Tropic Hits! Este jueves 18 sigue la colección Bomba de la Cuarta con el volumen 3 Yolito y su Combo, Sonora Palacios, Los Bananas 5, Adrián y sus dados negros y muchos más Cantando el Negro José, La Colita, Muéveme el Pollo, Abusadora Son 48 Tropic Hits originales Sigue tu colección Bomba con la Cuarta Helados Van Cook Sabor hecho en casa Jaleas Van Cook Sabor de verdad En cualquier momento del día Van Cook Sabe de sabor ¡A bailar, a bailar, a bailar, a bailar! ¡A bailar, a bailar, a bailar, a bailar! Privilegio del Sur Cosas, por tu lado ¡A bailar, a bailar, a bailar, a bailar! Be the charming type Take off your glass And show what's to hide ¡Tengo un pente de un país! I'll let you cry If you close your eyes I'll have an answer for your eyes Take off my love Take off my love Take off my love ¡Tengo un cuidado que está un punto por debajo de la presidenta! ¡No se le ocurra pasarla! Simplificamos todos nuestros sistemas para que todos tus sueños se hagan realidad de manera más rápida Más simple y más conveniente Pronto tendrás un nuevo banco sudamericano ¡Ojo! ¡Mucho ojo! Vuelve lo que usted más quería Las semanas super baratas 1-8-8 Este lunes Estados Unidos a solo 148 pesos al minuto Martes Perú a 354 pesos Y miércoles España a 295 pesos Llame ya con las tarifas super baratas del 1-8-8 de CTC Mundo Las super baratas que todos queremos ¡Emergencia! ¡El puente se cae! ¡Azú real! Matchbox Haz realidad el rescate en tierra, aire y agua ¡Super vehículos! Cada super vehículo de salvamento se transforma en una brigada de rescate Pilotea un helicóptero Dispare el gancho, engancha el puente Mire el submarino y la lancha de salvamento ¡Rescate cumplido con tus super vehículos de salvamento! Cada uno está listo para cumplir el rescate ¡Azú real! Matchbox Super vehículos de salvamento Ya viene el 9 de agosto, día del niño ¡Felicidades! ¡Te desean tus amigos de Mattel! Ambrosoli quiere que este sea su año de suerte Ambrosoli cumple 50 años y los festeja regalando monedas de oro, libretas de ahorro y miles de regalos aniversario Envían un sobre 10 envoltorios de caramelos y tofis Ambrosoli al clasificador Ambrosoli 50 años Viña del Mar Buena suerte, con Ambrosoli siempre se gana Vamos al clano I think it's very important to reassure you all That everything you see on this show is for real Acto clásico de acuerdo, supra o estructural de partido We are coming We are coming We be getting We be the charming type Take off your gloves And show what they hide I'll let you pry If you close your eyes I'll have an answer for your eyes There goes my love There goes my love There goes my love Love, love, love Here comes my love Después de muchas diatribas En una cumbre presidencial Los líderes arparon En un paseo oficial Repentinamente el cielo se nubló El barco en el que iban De pronto naufragó Y así fue Y así nació La isla Presidencial Coño, qué hambre tengo, ¿vale? No he comido nada Desde que nos hartamos a la bicha aquella Me dejé quemando la goxura Bastante que me criticaron Cuando les dije Vamos a comernos a la gordis Que aunque sabía apoyo Alcanzó para todo ¿Verdad, Evo? Sí, señor, yo pienso Lo mismo pienso yo, Evo Como decía mi abuela A las mujeres Ni con el pétalo de una rosa Me lo dijo en Sabaneta Mi pueblo natal Yo estaba en pelotas y chiquito Y así fue que perdí la virginidad Yo me imaginaba la cosa de otra manera Pero en mi pueblo esa era la costumbre Yo recuerdo que la quería llevar para el cine A la burra para el cine Pero ya Voy a confesar algo Pero no lo repitan Porque lo niego Me hace falta Bush, chico El negrito está bien Se ve buena gente Pero con Mr. Danger Había más pasión Más drama Chicos, porque los gringos No tendrán reelección indefinida Y si eso es tan bueno Fidel Fidel prefiere las PCs Yo en cambio soy demasiado Mac Él dice que es porque puede conseguir Un clonchino baratico, ¿vale? Pichirra el viejo, ¿vale? El otro diablo La burra Completamente enamorado